No mentir, no robar. Esto es lo que tanto predican los seguidores de Morena. Y ahora resulta que la presidente Mara Lezama será investigada por enriquecimiento a toda velocidad. Y así busca la reelección. ¡Qué atrevimiento! Señala Cristian Rodrigo Pérez Vázquez, dirigente del Partido Acción Nacional en Benito Juárez. Primero fueron unos carros de superlujo y ahora unos terrenos 900 metros cuadrados de $32.9.644 pesos. ¡Qué casualidad que uno de los propietarios es su esposo! ¿Dónde se encuentra la transparencia que ellos tanto exigen? ¿Con qué moral predican que acabarán con la corrupción? Se cuestiona el líder panista. Mientras Santiago Nieto gritaba a los cuatro vientos que se trataba de un fake news. La Unidad de Inteligencia Financiera recibía la orden de comenzar la investigación a la alcaldesa de Benito Juárez. Esperemos que la UIF realice su trabajo con toda transparencia.